Cintia Clipo, víctima de los hackers, te cuento, esto es In La Chorcha, hizo posta a través de posta. La actriz Cintia Clipo compartió a través de su cuenta de Instagram que fue víctima de la delincuencia cibernética. Y es que comparte que los hackers pudieron ingresar a su celular, pero también al de su hija, y que lo que están haciendo es pedir dinero a su nombre a todos sus contactos. El dinero supuestamente lo piden para ayudar a asociaciones de animales, especialmente asociaciones que apoyan a los perritos en la calle. Así que la actriz hace el llamado a todos sus seguidores de que no hagan caso si en algún momento reciben algún mensaje por parte de ella, pues no es la que está manejando sus redes sociales en este momento. Y también pide ayuda a alguien que le pueda ayudar a recuperar su celular de los hackers. ¿Cómo lo ven? Veamos la declaración, la denuncia. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Me acaban de hackear mi celular, corran la voz, ya me están llamando un montón de gente que hackearon mi cuenta y la de mi hija, y están extorsionando personas pidiendo dinero en mi nombre. Entonces les encargo muchísimo porque no puedo mandar contactos. Y si alguien sabe cómo deshackearlo, por favor les suplico que me echen la mano. Gracias por ver el video.